Para poder atender esas necesidades, pues lo que hicimos es esto, que tenga tres diferentes pisos Y aquí tú puedes poner, no sé, se me ocurre aquí tal vez un beta, pero un beta de colección Así un placat, un delta, ¿no? Algo súper padre Un plantadito aquí chiquito, ¿no? Un plantadito pequeño, acá puedes tener unos tetras, ¿qué te parece? ¿Qué es lo que pasa, Fishers? ¿Cómo están? Este es un nuevo vídeo para Char Fishers En Pets Garden ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! Pues en esta ocasión iremos una vez más a la sección blogueando a tu pez Resulta, mis queridos Fishers, que hace algún tiempo fuimos al mercado de Michuca A conocer al buen Eric, esta persona que vende los acuarios más baratos, más económicos del mercado de Michuca Y muchos de ustedes me han mandado comentarios, me han escrito a las redes sociales que qué buena calidad que les ha cumplido con el 20% que dijo en todos los acuarios Pero, pero, pero más allá de eso, muchos de ustedes me han estado comentando que tiene unos acuarios nuevos acerca de que tiene plantas o algo así La verdad es que no les entendí bien Y bueno, pues el día de hoy que no tengo nada que hacer, dije bueno, pues por qué no me lanzo, por qué no voy al mercado de Michuca Y veo qué son esos nuevos acuarios, esas nuevas cosas y también para preguntarle que si aún sigue el descuento del 20% en todos los acuarios Así que bueno, creo que va a ser un gran video, qué les parece mis queridos Fishers, si me acompañan, vamos, así ya En esta ocasión te estoy recomendando mi nueva tienda en línea, el Pedecito Shop, la tienda de Char Fishers Donde podrás encontrar lo mejor en accesorios y alimentos Solamente me debes de mandar un WhatsApp o me debes de llamar al número que estás viendo Y te vamos a hacer envíos a toda la república muy bajo costo por Uber o inclusive entregas personales Recuerda que lo mejor para tus peces está aquí en nuestra tienda en línea, el Pedecito Shop ¿Cómo están mis queridos Fishers? Pues bueno, estamos aquí afuera del metro de Michuca Pues el día de hoy que no tenía muchas cosas que hacer, dije por qué no volvemos a ir con el famosísimo Eric ¿Se acuerdan aquel chico que mostramos los acuarios más baratos, más económicos del mercado de peces de Michuca? Y dije bueno, pues vamos a volver porque muchos de ustedes me han dicho que ha respetado efectivamente el 20% de los costos Pero, pero más allá de que ha respetado el 20% de los costos Muchos de ustedes me han dicho que tiene algo nuevo, algo donde se pueden poner plantas o algo así Pero no les he entendido muy bien, entonces dije pues tengo que ir con las cámaras una vez más de Char Fischer Para poder llegarles a mostrar a ustedes que es lo que tiene el famosísimo Pets Garden Y bueno, pues vamos precisamente para allá Recuerden aquí estas hortas muy sabrosas Ahí se van a dar vuelta Y bueno, vamos a ir caminando Vamos a ir caminando y prácticamente como a una cuadra ustedes van a poder encontrar el famosísimo local de Pets Garden Y bueno, vamos a ver si lo que nos dijeron fue cierto o es algo tan normal, tan común Y bueno, vamos a ver si podemos encontrar precisamente esas cosas, ¿no? Por aquí venden hoyo Bueno, vamos a pasarnos Nos vamos a pasar por acá Y estamos a punto de llegar al mercado de peces de Michuca Estará a unos 100 metros Máximo 150 metros Pero bueno, nosotros vamos a ir un poquito antes, unos 50 metros Recuerden que está el mercado de pollo fresco Prácticamente enfrente Prácticamente enfrente Y vamos precisamente Ahí, ni siquiera por ahí Nos mandan un saludo Nos mandan un saludito Ya saben que aquí en Michuca nos conoce bastantes personas Y bueno, recuerden que están en esta esquina Y al siguiente local nos vamos a encontrar A los famosísimos dueños de este lugar Que se llama Pets Garden Y bueno, como les estaba comentando Pues aquí está el buen Eric Ahí está platicando un poquito Ya saben, como siempre atendiendo a las personas Y bueno, pues este es el local que yo les comentaba De los acuarios más económicos Más, que menos cuestan Pero también de buena calidad del mercado de Michuca Pero bueno, vamos a ver que nos ofrecen hoy Insisto, una vez más Las personas por ahí me estaban comentando De algo nuevo De algo que está asinovando No les entendí muy bien Y dije, pues tengo que llevar entonces Las cámaras hacia allá, ¿vale? Vamos a dejar ahí Pues que el buen Eric Este atendiendo allá a las personas Y bueno, pues Eric ya se desocupó Como siempre, pues viene ocupado Oye amigo, Eric ¿Cómo estás amigo? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Pues bien aquí de tenerte nuevamente con nosotros Oye amigo, pues mucha gente me dijo Que te vino a comprar Otra gente quizá no te compró Pero al menos se vino a asomar A ver lo que tú llegabas a tener Pero la gente que te compró Me dijo que se respetó el costo del 20% De descuento Eso estuvo genial Sí, no, fue un exitazo La verdad es que sí Tuvimos bastante Bastante público Llegaban y me decían Oye, vengo de parte de Charles O sea, ni siquiera es como que te vi así No, 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 Charles me recomendó Yo te dije que te ibas a quedar sin acuarios Y no me diste casa No, pues sí, estuvo súper bien Pero pues aquí estamos a sus órdenes Y respetando Todavía lo vamos a seguir Respetándomelo Respetando el 20% Muy bien, para que la gente Por ahí le diga Oye Charles, te vas a respetar Se respeta Pero amigo La gente me dijo Que tienes algo nuevo Algo que tiene que ver con plantas Pero no me supieron explicar muy bien Y dije Pues hoy tengo que ir No tengo muchas cosas que hacer Y bueno, qué buena oportunidad Para que estés aquí Eric Qué bueno que te pude encontrar Porque le guanda Estamos al orden De aquí para allá Así es Platícame, qué onda amigo A ver, qué es eso nuevo Pues mira, en la ocasión pasada Te decía yo que siempre tratamos Como de tener algo diferente, ¿no? O sea, un prisma rectangular Lo encuentras con cualquiera De mis compañeros En un acuario cerca de tu casa Pero pues a veces buscamos algo más Algo que se vea diferente Algo que sea único Sí señor Entonces Pues siguiendo como esa línea Pues hicimos Una nueva Una nueva línea de acuarios Que la idea es que sea Un estanque Pero que ese estanque Tú lo puedas tener Dentro de tu casa Ah, caray O sea, un estanque Como puedas combinar Plantas Tus peces El ruido del agua Que va cayendo Así Pero que tú lo puedas tener Dentro de tu casa Muy bien ¿No? Y entonces Pues lo que tenemos Pues es esto Mira ahorita Para que puedas checarlo Vamos Para allá A verlo Mira, pues este es lo que te comentaba Guau Eso es un estanque ¿Qué es esto amigo? A ver ¿Qué hiciste? Este es un estanque En L Ajá Tal vez las peceras en L Si ya existían ¿No? Posiblemente si las puedas ver Y se fue ahí por encontrar Ajá Pero lo que nosotros hicimos fue Ponerle en la parte de arriba Un A ver Ajá Un filtro Aquí viene su tubería ¿No? Si señor Aquí está su tubería Esta pieza de aquí abajo Está perforada Muy bien Para que pueda pasar la tubería Muy bien Aquí pueda caer En este primer filtro Que es donde lleva la esponja Si señor Esta pieza Tiene tres perforaciones de pulgada Muy bien En la parte de abajo Muy bien Para que no se sature Si señor Pueda caer el agua A este segundo filtro Muy bien Aquí es donde recoge Toda la bacteria Si señor Y una vez recogiendo la bacteria Te la regresa por estos tubitos Ya en forma de cascada Al acuario Wow Que locura Eso hace que tengas oxigenación Que tengas este El filtrado Muy bien Que tengas la recolección de bacteria O sea Hasta yo me animaría Tener aquí su calentador Ojito también ¿no? También Pudiera ser ¿no? Podría ser aquí Tal vez podamos hacerle el espacio Y ponerlo aquí a lo largo Correcto amigo Un calentador de 150 watts Que sería de acuerdo para esta Si señor ¿Y qué crees? Mande Que Bueno no sé de nuestros amigos ¿Verdad? Esas chicas y así Pero Normalmente Quienes entran Aquí al local Ajá Ajá De un 100% De clientes que tenemos Que no es el caso Ajá Sí 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 pero Pero normalmente Las señoras se quedan Afuera Aquí están las chicas Y los hombres Van hacia adentro Así como que inconforme De ay apúrate ¿no? Así Entonces lo que hago es Tratar de que podamos Incluirnos todos Sí señor Y literalmente aquí Y entonces si no Tal vez Alguien que le guste los peces Tiene los peces acá Todo sin problema Y de este lado Pues unas plantillitas Para poderlas cuidar Dentro de la casa Incluso hasta se ve muy padre aquí Y aquel lado Ponerle una planta De esas de sombra De teléfono Sí señor Que cuando vaya creciendo Entonces vaya abarcando Hacia acá De hecho Hasta se me llega a ocurrir Que quizás hasta la parte de atrás También la pudieras llegar También A llenar ¿no amigo? Sí Podemos ponerle otro de estos Claro Un cuadrito de estos Una cardinera Pero le adaptamos otra aquí atrás Y entonces ya tienes Todo tu respaldo Con plantas ¿no? Fíjate que yo no sé De las personas Pero voy a hablar acerca De lo que yo vivo En el día a día A mí mi mujer No le gustan los peces Los peces A ver no es que no le guste No le gusta cuidarlos Creo que es la palabra Porque el pez Yo creo que nos gusta Cualquiera Es que sabes que Existe como un tabú O una creencia De que No compres una pecera Porque es bien difícil De limpiar Sí Se va a asociar Las van a estar limpiando Pero en realidad Lo que se debe tener Es un buen sistema De filtrado Porque de hecho Las peceras no se lavan Es correcto O sea no se lavan Correcto Es correcto Ya tú por ahí Tienes canales De acerca de eso Donde mantenimientos Pero las peceras no se lavan Muy bien Pero a lo que yo voy Es que Esto pudiera ser Una buena opción Para poder llegar A tener los dos hobbies juntos A mi mujer le encantan Las plantas Entonces pudiera ser Una forma de decir Pues tú ten tu parte Donde te tocan a ti Las plantas Cuídalas Y yo cuido la parte De un pez ¿No? O sea pudiera ser ¿No? Y ahí estamos todos incluidos ¿No? Y ahí estamos todos incluidos Sin problema Es correcto amigo Me encanta Me encanta Esto pudiera Por supuesto Puede ser más grande ¿Va? O puede ser más chico Por supuesto ¿Va? Este es un primer Este prototipo Pero si tú me dices Que esto lo quieres Más pequeño Yo te la hago Más pequeña Si esta parte larga Tú la quieres De un metro veinte Claro Le hago de un metro veinte Si quieres que tenga Dos pisos Le hago dos pisos Tú Bueno nuestros amigos Tú Sí claro Solo necesitan Imaginarlo Y nosotros lo hacemos Sí porque O sea yo me puedo llegar A imaginar esto Un poquito más largo Quizá que haya una parte Donde pueda yo abrir Para otro cuarto Y hacerlo un poquito Más larga Digo Ya serían las medidas De lo que la persona Te llega a decir Sus necesidades Yo te comentaba amigo ¿Cuántos litros por hora Pudieras llegar a manejar En este tipo de filtrado? Pues mira aquí Esa bomba que tenemos ahorita Que le pusimos Esa bombita Vamos a acercarlo Ok Esa bombita ahorita Tiene Es para un movimiento De cuatrocientos litros por hora Muy bien Cuatrocientos litros Pero si tú quisieras Ponerle una de ochocientos litros O sea tú le puedes aumentar Muy bien Te puedes aumentar No hay problema Y si llegaras a considerar Que es mucha la presión Ajá Mira de este lado A ver vamos a ver ¿Crees que le pusimos? Ah Tienes una Genial Llave de paso De tal forma que tú Le puedas ir regulando Oye eso está genial ¿No amigo? Sí sí regulando O sea todo tiene que quedar cubierto Claro Porque si no ya después Cortarle y volverla a poner Y todo No es mejor desde el principio Hacerlo bien Muy bien amigo Para que puedas tener algo Que se ajuste bien a tus necesidades Muy bien perfecto Otra de las cosas Que la ves pasada Creo que no quedó también Muy claro amigo Es que también tú nos puedes vender El tema de la cabecita de poder El tema del calentador Ah sí O sea prácticamente Se lo van a llevar a su casa Poner el agua Que se cicle Vámonos Y ya Sí Sí tenemos todo tipo de accesorio Este Desde grava Azul de metileno Anticloro Muy bien amigo Termostato automático Calentadores normales Muy bien Tenemos cabezas de poder Aquí lo podemos ver por ejemplo Muy bien amigo Ajá Tenemos este Todo lo que necesitas para la pecera Te lo puedo vender yo Lo puedes comprar con mis compañeros No hay ningún problema O incluso yo te puedo explicar Muy bien Para qué funciona cada uno Y si decides comprarlo en otro lugar Pues adelante No no hay problema El tema es que tú te vayas Con la información necesaria Para que tu acuario Lo tengas al 100 Muy bien ¿Qué pasa si no tienes El que yo quiero? Decir yo quiero uno de O dos metros Por otro metro ¿Cuántos días aproximadamente Tú me lo llegas a tener? Dame máximo una semana Y te hago lo que tú me digas Una semana Y hay que dejar el 50% Pues sí Es cuestión de checarlo A lo mejor no me dejas el 50% Me dejas solo una parte Con eso yo trabajo Incluso Hemos tenido clientes Que nos dejan el 10% Muy bien Con el 10% trabajamos O sea no hay problema Muy bien amigo Y recuerden 20% De descuento En todas las peceras Muy bien A la pecera que te agrade Te voy a dar el 20% Este por ejemplo amigo Es de 10 Este es de 6 Muy bien Este es de 6 milímetros Porque en realidad Los tramos son muy cortos Muy bien Los tramos son muy cortos Pero En lo que sí pusimos de 10 Es en estas planchas Porque es la que van a sostener Toda la grava El canutillo El carbón La fibra Y tal vez hay Ya diferentes amigos Ahí le van Le van investigando Un poquito más Y que le quieren meter Matrix Seolita Todo lo que le quieras poner Aquí te cabe súper bien Muy bien amigo La verdad es que me parece Bastante bien Pero Pero me decías Que no es únicamente Lo que tienes No tengo más modelos Tienes otras cosas ¿Qué te parece Si te damos chance A que lo puedas llegar a traer? Te lo muestro Y me lo muestras ¿Vale? Claro que sí Va Mira chavitos Este es el otro El otro modelito Que te comentaba ¿Qué hiciste aquí amigo? ¿Qué locura ahora Se te ocurrió aquí? A ver dime Aquí lo que hicimos Básicamente Hay compañeros Amigos Clientes Que No sé si te pasó A ti en algún momento Que dices ¿Qué crees que a mí Me gustan los japoneses? Yo amo los japoneses Claro ¿No? Los golfis son así Como lo mejor Para mí que hay Pero de repente Vengo al mercado Y veo que hay un pez Así con muchos colores Y acá y qué Pero resulta que es agresivo Entonces no lo puedo juntar Claro Entonces para poder atender Esas necesidades Pues lo que hicimos es esto Que tenga tres diferentes pisos Y aquí tú puedes poner No sé Se me ocurre Aquí tal vez un beta Pero un beta de colección Así un Claro Un plakat Un delta ¿No? Algo súper padre Un plantadito aquí chiquito ¿No? Un plantadito pequeño Acá puedes tener unos tetras ¿Qué te parece? Unos angelitos Y ahora sí acá unos golfis amigo Puede ser ¿No? Wow ¿Sabes también Para qué se me llega a ocurrir amigo? Por ejemplo Quiero reproducir X peces Y pongo aquí Los peces más chiquitos Los medianitos Y hasta abajo Puedo poner ya A los más grandes ¿Qué crees? Que ayer vino un este Vino un cliente Que llevó otra pecerita Muy bien Pero me estaba dando la idea De que aquí también Se le ocurre poner En la parte de aquí abajo Los estos Este ¿Africanos? Cíclidos africanos Bueno se le ocurrió poner acá Los cíclidos africanos Muy bien Y aquí unos ajolotes Ah sí El ajolote Unos ajolotes Que por lo chaparrito Y todo Y le dije Bueno es que Digamos que uno lo va haciendo Para descubrir necesidades Pero al final Ustedes como clientes Son los que experimentan en casa Y nos van dando más ideas ¿No? Claro Y pudieras llegar a tener Digo como el ajolote de agua fría Pudieras llegar a tener No sé Carpas Un goldfish Unas carpas platino Y acá un chiquito ¿No? Un cimeta Y te puedes tener variedad Dentro de la misma pecera Oye amigo Se me ocurre una locura Ahorita Estaba pensando Sí Esta es de tres partes Pero pudiera ser de cuatro Pudiera ser de cinco Amigo Digo va a estar un poco más alta Quizá pese un poco más ¿Se pudiera? ¿O es una locura De echar fishers que No, no, no Se puede hacer Mira yo lo que le digo A nuestros clientes también Y después del Huelo impacto Que tuvimos en el video pasado Ajá Así de sencillo Si tú lo puedes imaginar Nosotros lo podemos hacer Si tú quieres que tenga Cuatro niveles Sí, sí, sí Claro Es más Hace ratito vino una chica Y me dice Es que sabes que se me ocurre Que aquí abajo tenga tres espacios Claro Perfecto amiga Aquí le pongo una división Sí, sí, sí Aquí te hago otra perforación Claro Y acá le pongo otra Porque ¿Qué crees? Este sistema Tiene su sistema de filtrado Por acá Ah, o sea que no Nada más es así como que El agua estancada amigo No, no, no La idea es que tú disfrutes tu hobby Que tú tengas lo mejor De lo mejor en casa Ah, sí, sí Tiene una especie Que sería como de wet dry No sé Exacto Aquí repetimos Repetimos la llave de paso Muy bien amigo Perfecto Repetimos la llave de paso Para que puedas controlar ahí El flujo de agua Sí, sí, sí El flujo de agua Aquí todo Cuando se llena la primera Se cae por enfrente Sí señor Se llena la segunda Y se cae por enfrente Ah, fíjate Pero cuando se llena hasta aquí abajo Se tira por aquí Miren Trae dos perforaciones Ah, perfecto Y entonces aquí tenemos La conexión de los tubos Sí señor Para que se caiga la fibra Se limpie Por acá recoja la bacteria Igual, ¿no? Claro Le pueden complementar aquí Solita, lo que ellos quieran Claro Pasa por arriba Aquí lleva la bomba de subida Y otra vez la regresamos al sistema Qué locura, ¿eh? Qué locura, amigo Oye, tal vez también Que se me puede ocurrir No sabes que Pudiéramos llegar a tener hasta Dos de estos, ¿no? Quizás este recorrerlo a la mitad Y poner otro igual, ¿no? Sí, se puede poner La mente vuela, ¿no? Esta torre Tienes unos tipos de peces Esta otra torre Otros tipos de peces Correcto, amigo Y lo más grande En la parte de abajo Y todo conectado por atrás Tú te reitero Tú solo me tienes que decir Mira, me gusta esto Y yo veo cómo lo conecto por atrás Yo veo qué le pongo Qué no le pongo Pero te entrego lo que tú soñaste ¿Estás seguro que vas a seguir Respetando el 20% amigo? Te vas a quedar en la calle No, no, no ¿Estás seguro, amigo? Sí ¿Estás seguro? Oye, perfecto Está increíble Y obviamente, amigo También contigo Podemos encontrar el tema De la base, ¿va? También la base La puedes hacer Sin ningún inconveniente En este sentido Aquí tú vas a ser Totalmente honesto Yo no las fabrico Pero tenemos un proveedor Bastante confiable Mira Sí, señor Sí, señor En esa Nos hizo una L Igual como yo le diga Que la tenemos que hacer Como en este cliente Sí, sí, sí La hacemos específicamente Muy bien De hecho, cuando yo empecé En los acuarios Yo empecé con ese tipo De bases súper bien La verdad es que nunca tuve Ningún inconveniente Hoy tengo de madera Por el tema de que me gusta Que no esté así como que nada Pero la verdad es que Es a gusto de las personas Esto funciona y funciona Muy bien, amigo Sí, yo incluso Lo que les recomiendo Es que sí Lo de madera se ve muy padre Que las puertitas y todo Pero Al paso del tiempo, ¿no? No olvidar que Es importante que tenga La base de fierro Sí, señor Y ya más bien que esto Que lo borre Para que sea mucho más resistente Y no sacrifiquen por ahí El tema de la seguridad Que era lo que platicábamos Muy bien, amigo Perfecto Oye, también estamos hablando De tema de peces y peces y peces También pudiera llegar A ser el tema de plantas, amigo Pudieras llegar a tener plantas En estas dos partes Incluir a tu esposa Como tú decías A tu novia Y quedarte tú con los peces En la parte de abajo Claro, claro que sí Hay unas lámparas Ajá Que son de clip Aquí, son largas Ajá Y con su clip Sí, sí Que te brindan exactamente La iluminación que necesitas Para tus plantitas Y aquí puedes tenerte El resto de tus peces, ¿no? Muy bien, amigo Me parece Excelente ¿Cómo la ves? ¿Esto cómo lo llamas? ¿Estanque en tu casa? Pues mira, yo Todo esto es Pues sí, basado en que tengas Un estanque adentro de tu casa Claro Porque recordemos que si el estanque Lo pones afuera En el patio Oífale El agua se te hace verde Entonces ahí es que meter un UV Y todo eso mejor Dentro de tu casa Pero que puedas disfrutar De tus plantas Tus peces Y de tu hobby Y se vea bonito, ¿no? Es algo diferente Muy bien, amigo Pues esto me ha encantado Me ha gustado Y me gustaría que me dieras Pues un rápido así Vistazo A lo que tienes allá adentro, amigo No sé si tengas algo nuevo Vamos Espérame, vamos Para allá Listo Pásate, Charlie Mira, pues Vamos a checar por ahí Los modelitos que tenemos Este ya habíamos hablado La vez pasada, amigo Que es un modelo para tortuga ¿No? Un tortuguerito Wow Que de hecho Esta es como la básica Porque había una Que tenía como un tipo Sistema wet dry Que de hecho Por allá creo que lo vi Pero bueno Otra lo vamos a ver, ¿no? Sí, sí La idea tengo que seguirle cambiando Ajá Tenemos esta que es la tradicional Nosotros le ponemos ahí En la parte de atrás Un vinilo Es algo que se vea Que está bonito, ¿no? Jorge, ¿eso te ocurrió El tema del pastito, amigo? Porque lo tradicional Solo es ponerle la La placa de vidrio Cierto Una rampa Y escalones de vidrio Pero, ¿qué crees? Que eso queda super filoso Y se puede llegar a lastimar, ¿no? Super filoso, no Pues uno mete la mano Para limpiarla nada más Algo y te cortas Con esto ya sirve de protección Para que no te cortes Puedes manipular sin bronca Perfecto, amigo ¿Esto cómo se vende, amigo, no? Este gustó mucho, sí Es de las que más vendemos Es una de las que más vendemos Muy bien Panorámico Y sobre todo Porque esto tiene cristal De 10 milímetros Como hacemos anteriormente Claro Seguridad Aquí está, miren, ¿eh? Para que no digan que es falso Perfecto, amigo Ah, ¿y qué crees? Que también checamos Por ahí la parte de los precios Ajá Este, creo que siempre Lo más importante es ser honestos, ¿no? En todo sentido Sí, amigo Entonces ahorita Lo que nosotros Le ponemos siempre precio A todo Muy bien Le ponemos el precio O sea, si viene un cliente Dos, tres, todos Todos ven el mismo precio El mismo precio El mismo precio Y de ahí, pues, a darle el descuento, ¿no? Muy bien, amigo Perfecto Para que no digan que es como que mentira, ¿no? Sí, sí, sí No, no, no Muy bien Ya le subiste, ¿no? Como se puede prestar A más interpretaciones Esto, ¿cómo me gusta, amigo? Antes de tener los acuerdos Que yo tengo actualmente Así lo tenía Y se me hace muy bonito, ¿no? El tema del este remache Y todo esto Se me hace genial, ¿no? Sí, pues también le da mucha resistencia Y fuerza la pecera Claro, amigo Muy bien, ahí están De diferentes medidas Ahí están Muy bien Tenemos esta Está muy padre Que toda es de 10 milímetros Y el fondo de cristal negro Muy bien Oye, es mi imaginación O el vidrio es como azulito O mototipo ¿O es la luz? Es la luz La luz Ok, ok, ok Vidrio transparente Muy bien, perfecto Ahí están, 1235 Pónganle por punto Este, 80 Y está su 20% De descuento Oye, también vendes este tema De figuras, ¿ya? Sí, sí, sí También tenemos resinas Fósiles Tenemos para los niños Las figuras de Bob Esponja Bob Esponja Que yo las tenía, amigo Y me encantaba, ¿eh? La verdad es que me gustaba mucho Sí, ¿qué crees? Que se han venido Y nos dicen A ver, ármame el fondo de bikini Ah, perfecto Entonces ya ponemos la arenita Y ponemos ahí todos los muñequitos Ok Se ve padre Ah, bueno, pues ahí también está, ¿no? También para la gente que lo quiera Oye, este también está padre, amigo Está como, o sea Está curvo Pero es como más largo el tema, ¿no? ¿Qué crees? Que esa me la pidieron Una vez me la pidieron Para un, este Un spa Ok Una spa de Donde hay masajes Sí, sí, sí De las uñas Que Como para relajarse antes, ¿no? De manicure, todo eso Y pero había poco espacio Muy bien Entonces me dijo Quiero algo panorámico Largo, pero corto, ¿no? Sí, sí, sí Entonces pues salió por ahí el diseño Se ve muy padre ¿Cuántos litros aproximadamente era? 100 litros Ah, 100 litros Oye, sí es cierto Oye, sí se ve súper larga O sea, se ve como de unos 200 Se ve Como de 200 litros Muy bien, amigo Sí Está muy padre Oye, estos son los famosísimos Wait, try ¿Sí les gusta a la gente, amigo? Sí, sí les gustaron Lo que pasa es que aquí Tú puedes jugar, ¿no? O sea, cuando estás dentro del hobby Creo que lo más importante Es que investigas Quieres ponerle más O sobre todo Quieres experimentar cosas Claro Entonces aquí tienes chance De poderlo hacer Este Y a los clientes les gusta mucho Porque aquí Le cabe El triple O sea, hasta cinco veces más Material filtrante Que una cabeza de poder Claro Normal Que venden, este Ya comercial, ¿no? Entonces Ya no le puedes meter más Si tú una cabeza de poder De cualquier marca Que tú gustes Lo empiezas a modificar Eso lo vi en uno de tus videos Lo empiezas a modificar Le quitas la esponja Y le pones grava Le quitas la otra Y le metes canutillo Le quitas la otra Y le metes seolita Y empiezas a reducir Y empiezas a reducir La capacidad de filtrado Mucha gente dice ¿Por qué? Si el filtro dice Para 500 litros la hora Es que lo modificaste Viejo Exacto Empiezas a obstaculizar Que pase Que fluye el agua Entonces Si era de 500 Ya lo bajaste a 200 Entonces ahí Pues ya no va a cumplir Su función Yo les digo A los clientes Que no lo modifiquen Tal cual Se van a comprar uno Que ya Estaba prediseñado Mejor lo dejen así Y ya los materiales Filtrantes Pues los pongan ahí Repartimos Muy bien Estos son unos monstruos Ya no amigo Estamos hablando ¿De qué? 120 de largo 40 de ancho Y 50 de altura Cristal de 10 mililitros 240 litros da 240 litros Wow Igual la metemos en 10 Porque ya es una presión De 12 botellones de agua Si O sea 12 botellones Si cargando 200 Luego luego el peso Si si cierto Ahora en 12 Con cristal de 6 Si se venden Si se fabrican Yo las puedo hacer Ajá Pero yo te recomiendo Algo que sea seguro ¿No? Seguro para ti Para tu familia El 10 mililitros Es mucho mejor Mira Que esto es lo que yo decía Hace rato ¿No? El tema de que Aquí ya se pudiera usar El tema de un wet dry ¿No? También Para esto ¿No? ¿Crees que tuvimos Un cliente? Ajá Un cliente que Él se imaginó Algo así Ajá Pero me dijo Quiero mi filtro aquí No lo quiero acá Ah ya 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 La más que lo hacen pasar A los filtros Sí, sí señor Sí señor Aquí abajo Sí señor Me dice No quiero que mi tortuga Nade Todo esto sea para que Nade la tortuga Lo quiero acá Entonces pues ya Pensándole Bueno entonces Pusimos la pared aquí Ajá Perforamos de las dos partes De abajo Claro Y las divisiones Las hicimos aquí Él me dijo El primero lo quiero libre Para subir la tubería Y la clavija Ah perfecto Wow El primero lo hicimos libre Y luego de acá Ya entonces Lo empezamos a hacer Para que ocurriera el agua Y de aquí volver a bajar ¿Sabes que es lo que me gusta De Thierry? Que no te cierras a tus ideas Porque bien ¿Sabes qué? Pues es que yo ya sí lo tengo Si lo quieres Adelante Qué bueno amigo Porque hay gente que no lo hace Porque el que manda es el cliente Y yo Lo que les he dicho a todos Mira si tú Si tú te lo imaginas Yo lo hago O sea si tú te lo puedes imaginar Lo empezamos a plasmar en un papel Para que yo pueda entender bien Y lo hago Tal vez te diré Ah bueno ¿Qué crees que este sí? Pero entonces Sigamos a recortar espacio Para el bien de tus tortugas Mejor este lo hacemos más largo Un poquito más largo Ah perfecto ¿Qué crees que él me pidió Que la resbaladilla Ajá Estuviera en medio Ah o sea no hasta allá No hasta allá Pero ahí se presenta un problema Porque si está en medio Entonces de dónde la sostengo Ya Pues ahí le echamos ahí Un poquito de coco La pusimos en medio Y le metimos algún refuerzo Hacia abajo Sí señor Y hacia arriba Y quedó perfecto Muy bien Qué locura Qué locura Qué locura Empieza a hacer las cosas nuevas También tú ¿No? Esta que es Es igual va Sí Estos siguen siendo tortugueros Tortugueros tradicionales Tortugueros de los pisos Perfecto Y estos acuarios altos Que a mí en lo personal Se me hacen los más lujosos Los más bonitos Siempre el acuario alto ¿Cómo luce amigo? Alto Y delgadito Y delgadito Delgadito Porque eso lo puedes poner Donde tú quieras En una barra En una división de cuartos Porque te da lo de un tabique Más el aplanado Son como 13-14 centímetros Claro Esto se ve Se ve bastante bien Que de hecho yo lo he pensado Hacer en mi casa Pero qué sabe si mi señora Me deje Pero bueno Ponle unas plantas Ponle unas plantas Ándale Ándale amigo Ándale Ándale Sí Ya estamos Hemos ya resuelto amigo Oye Este tema de los acuarios Como más Como más achaparrados También puede ser Para el tema De que tú quieres Un poco de corales ¿No? También sirve mucho Para eso ¿No? Sirve para corales Sirve para colotes Sirve para tortugas Claro Este tipo de acuarios La verdad es que han jalado Bastante bien Porque Pues a veces no quieres Exactamente un mostrote ¿No? Como el que está Ajá No como este Claro No quieres algo más discreto Algo que no tenga tanto peso Algo que Pues puedas manipular más fácil Y sobre todo Para las tortugas Le pones aquí su gravita Sus piedras de tesontle Aquí se sube Baja Y tiene la altura perfecta Para un filtro Entonces Muy bien Oye amigo Voy a hacer una pregunta A nosotros A medida que vamos avanzando En el tiempo Quizá esto ya no nos guste Nos guste El tema De que no tenga esto Pero que El vidrio esté como pulido Como Que no te Que no te Que no te corte Si lo haces también Si Eso se llama Este El canto pulido Canto pulido Correcto Tal vez si difiere un poquito El costo Porque hay que mandar A pulirlo Que quede bien Pero si se puede Pero te lo puedo hacer Si tú me dices Yo te la hago así Te la puedo hacer Con marco alemán Ajá Y el marco alemán Es el que lleva pulidito Así para que se vea Super bien Ah entonces se puede Ahí está Sí Ahí está Sí, sí, sí Quizá se modifique un poco El costo Pero De que lo haces Lo haces Exacto Muy bien amigo Perfecto Esto En 10 minutos Lo que me gusta Como siempre Tú dijiste amigo La seguridad Seguridad Es algo Indispensable En PetsGarden Exacto Muy bien amigo Perfecto Yo no me voy tanto Por decirte Te la voy a dejar barata Sí señor Y hacerte algo de material Se te va a romper O que se pueda No puede servir Oye, ¿qué es esto? ¿Qué se te ocurrió aquí viejo? Es una vetera Es una vetera Pero se ve super bien Aquí Es que normalmente Fíjate Esto Normalmente se fabrica En 3 milímetros Ajá Pero 3 milímetros Es completamente Desechable ¿No? Sí Y aparte Estas cosas Están sueltas Sí El marco Trae unas ranuras Y tú las metes Sí señor Pero la realidad Es que se enchueca Todo Y se ve super feo Entonces esto ya viene Pegadito Ya viene bien Entonces ahí Para que puedas meter Ahí tus 4 vetas Y también se pudiera hacer Hasta un sistemita Ahí wet rice Voy a sacar unos Ahorita ya tengo unos Cortados en el taller Que es de 3 pisos La pesera de abajo Va a estar dividida en 4 La de arriba en 3 Y la de hasta arriba en 2 Y va a estar en la escalerita Así que no me No me digas Que se viene otro videíto En PetsGarden Seguramente habrá otros Habrá otros más cuando Siempre vamos a sacar cosas nuevas Perfecto amigo Uy este está grandote este Este está a chonches ¿Cuántos litros amigo? Como unos 100 litros 100 litros Wow 100 litros Pero igual es que las tortugas Ya que están grandecitas Ajá La idea es que tengan buen espacio Claro Que estén cómodas amigo Esto es lo que yo te digo Esto Sería como un sueño mío amigo O sea Una pesera alta Y con la curvatura en frente Puta como luce Se ve muy padre Te metes una cortina de burbuja Su lamparita Y se ve súper padre Y no está cara amigo O sea Ven ustedes los coats amigo 1500 En cuestión de cristal Son 10 milímetros Es que eso también Recordemos que hay una de 100 litros Que cuesta 795 Sí señor Pero es en 6 milímetros Claro La de 80 litros Y la de 60 litros Pero aquí sí ya tenemos que brindar Un poquito más de refuerzo Por la altura Yo también quiero comentarles Mis queridos Fischer Que el hecho de que curven El acuario Tiene un costo adicional Por eso sube el cosa Si esto fuera plano ¿Cuánto andaría amigo? Más o menos Está en unos 700 Fíjate O sea estaría en la mitad Pero el hecho de la curvatura Yo sé que cuesta un dinero extra Y por eso sube ¿No? Hay que calentarlo Con una resistencia Estar bien al pendiente De que no se pase Si se empieza a pasar Ajá El vidrio empieza a burbujear Ya se ve feo Porque ¿Qué te crees amigo? En el video anterior Mucha gente te tiró hate con eso Es que yo encuentro más económica Sí viejo Pero es plano Sí Estás hablando de curvo A ti no tengo otro billete Para que la gente No ande ahí hablando amigo Porque también a la gente Le gusta hablar ¿Qué crees que sí viene? En fin de semana ¿No? Me voy a dar una checada Le digo mira Esta no la vas a encontrar En otro lado Claro Este tortuguero Claro Te garantizo que no vas a encontrar En otro lado Y ha habido clientes Que me dicen Pues vamos a ver ¿No? Ajá Sí 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 Se van Se dan una vuelta Se acuerdan a los dos lados Y regresan A ver ya en cuanto me la vas a dejar Claro Ya desde ahí ya sabes Que efectivamente no hay Sí señor Sí 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 Todas estas peceras Seguramente las vas a encontrar Sí señor La diferencia es la La calidad Lo que yo te ofrezco ¿No? Claro La calidad Vidrios más gruesos Muy bien El precio Y sobre todo con ustedes Menos el 20% Muy bien amigo Oye se me ocurre una locura ¿Se pudiera hacer Los dos lados fuera de este vidrio? Sí ¿Sí se pudiera hacer? Sí se puede hacer ¿A ti también qué te ha ocurrido? Se puede hacer incluso así Es que como Como un submarino ¿No? Así de los dos lados Wow O incluso que en este mismo Así como está este Se ponga pero del otro lado Entonces toda la pecera Te queda como una media luna Ya 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 No sí sí Todos Como dices tú Mientras tú lo pienses Si tú lo imaginas algo Me dices cómo lo quieres Y te lo hacemos Wow Este porque es más grande De 10 milímetros amigo Ese es de 12 milímetros Por lo largo Y por la altura Pero más bien fue un caprichito Por ahí meterle 12 Ajá Con que lo hubieran metido 10 está perfecto Hubiera estado bien Toda esta pesadísima Ok amigo Perfecto Esta me gusta Porque es obviamente Algo más chiquito Curvo Se ve elegante Siempre el color negro Se ve elegante Por cierto amigo Si quisiera yo el fondo Azul Negro Si se puede Lo hago como tú me lo digas Porque también eso mucha Bueno a mí en lo personal Ahora que ya tengo más tiempo En el hobby Me gusta Porque también ya tapas El tema de los cables Muchas cosas Y se ve mejor Así es Es como la pecera De aquí atrás Que tomamos anteriormente Que tiene el cristal negro Ajá Te lo puede hacer negro Te lo puede hacer azul Un poco más oscuro Muy bien Como tú me lo pidas Esto me encanta amigo Este me encanta Es como un submarino Yo así le pondría El acuario del submarino Pero que fuera De los dos lados Los dos vídeos De los dos lados A mí me encantaría Me encantaría A ver si por ahí alguien Una división de sala comedor No Que de los dos Tenga el curvo Quedaría genial No amigo Hasta para hacerlo marino Se me llega a ocurrir Ahí andamos ¿Qué te parece? La voy a hacer Ajá Y te invito a que después Vengas Perfecto Muy bien Me parece excelente Pues eso es lo que nos ofrece Como siempre La calidad de Petsgarden Y oye Ya por último ¿Qué pasa con el tema De algún número Alguna red social amigo? ¿Qué onda? Ah pues mira La ocasión pasada Le ponemos ahí Igual nuestro teléfono Aquí está pasando amigos El teléfono Para que me puedan mandar Watts Cotizaciones Muchos clientes Me mandan Watts Ajá Y me dicen Oye ¿Me cotizas una pecera? Claro que sí Estamos a la orden No importa la hora Manden Estamos a la orden Este Pero me han Oye Que mida dos metros Por tanto Por tanto Así Peceras que ya son Extremadamente grandes Todo se puede hacer Nada más que yo Trato de darles Recomendaciones A los clientes Mira así Sale en tal precio Porque ya se lleva Cristal de 19 milímetros Que es el más grande Es de los más grandes Se eleva muchísimo El precio Simplemente Está muy caro Muy costosa Pero les doy recomendaciones La podemos bajar así 10 milímetros La podemos bajar O aumentar un poquito A 12 milímetros Platicamos por ahí Si se animan adelante Si no No hay ningún problema También te comparto La de Instagram Aquí también En el Instagram Subimos todos Los modelitos nuevos Que vayamos haciendo Por ahí ya subí Unos sistemas En el cual son Sistemas de peceras En vertical Que van perforadas Por atrás La de abajo Tiene cuatro divisiones Luego tres Luego dos Todo con su tubería Sus luces Este que hemos entregado Y se ve muy padre Y todo Para que nos regalen Un corazoncito También Perfecto amigo Pues muchísimas gracias amigo No al contrario Gracias a ti Por la visita Pues ahora si Vamos a terminar por aquí Este video Muchísimas gracias Y bueno mis queridísimos Fischer La verdad es que nos llevamos Cosas muy bonitas Cosas muy padres Acuérdense por supuesto Pets Garden Acuarios No únicamente El tema del costo Por supuesto es que Para los acuaristas En general Pues nos gustan Las cosas Que sean económicas Nos llama mucho La atención Pero más allá De hecho El tema de la calidad Por supuesto Es que siempre Estará por ahí Vale Pues vamos a despedir esto Vamos a hablarle Nuevas para nuestros clientes Y lo más importante Es que si de esa idea Que nosotros tenemos Ustedes la pueden mejorar Con su experiencia Y nos la comparten Pues adelante ¿No? Perfecto amigo Oye si se me gustó esa Pero quiero que le agregues Que le quites todo Lo hacemos Se puede hacer Amigo Pues bueno mis queridos Fischer Como siempre les digo La verdad es que fue Un video increíble Acuérdense Pets Garden Estás a 50 metros Del mercado Antes de llegar A FADG 3 Hacia el mercado Estamos un poquito antes Dale pues Pues bueno mis queridos amigos Cuídense mucho Fischer Seguimos en contacto Y recuerden Cada acuario Es un mundo Nos vemos Eric Bye Y bueno Fischer Hasta aquí este video Espero realmente Les haya gustado Denle like Suscríbanse Y activen la campanita Para que les lleguen Las notificaciones Y si Ya la demo Ará Ah ah ¡Gracias!